Recepcionamos un llamado en el cuartel de un incendio de unas oficinas. Se arribó el móvil 37 al lugar, se observó que salía gran cantidad de humo del interior de un primer piso. Se realizó la apertura, dado que los dueños no se encontraban presentes en el lugar. Se ingresó y se observó que en una habitación de 4x4 se estaba desarrollando fuego sobre unos armarios y muebles propios del lugar. Dos dotaciones trabajaron, se solicitó la segunda dotación en forma preventiva. Se trabajó con una línea de alta presión por el primer piso y una segunda línea por el interior del local para cortar la propagación de dicho proceso. ¿Se sabe o se sospecha por qué se inició el fuego? No, no, eso no se puede establecer, eso se tendrá que hacer la pericia correspondiente, quien corresponda. Aparentemente funciona un estudio jurídico bastante grande, en el interior se encuentra uno de los propietarios. Pero bueno, el llamado pronto de los vecinos y la labor nuestra en el lugar, el incendio se circunscribió en la habitación que se estaba originando.